¡Suscríbete al canal! ...que se convierte por el momento en el que origina acciones de ataques muy importantes en un momento en el cual la Academia sigue marcando puntos. Volar diferentes, acumular y canjear kilómetros. Pero demasiado, no veía. Los que había visto lo hacían pero porque tenían problemas en la muñeca o en la otra mano. Se va a acabar el juego, otro pase malo. La toca y el otro no la recoge. A ver si tiene suerte que tiene acá. Ahora, doble ritmo asiste. ¡Perfecto! ¡Lanza y convierte! ¡Andrea Lenis! ...o bien...